Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Tribuna Deportiva Tribuna Deportiva Tribuna Deportiva La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Junto a la brisita navideña, llegaron las jornadas diarias de Primero Tú. Con asistencia médica y asistencia alimenticia para miles de dominicanos como tú. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu Navidad. La brisita navideña llegó con el menú tradicional dominicano de Navidad y con el doble de raciones de comida diaria a los comedores económicos para que este diciembre sea el mejor regalo. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu Navidad. Y ahora sí. En Dominicana. La pasión. Se nota la clara. La sacamos del estadio. No paramos. Le metemos con ganas. No frenamos. Coronamos. Coronamos. Banreserva. Tivo la pelota. Banreserva. Banreserva. Tivo la pelota. Banreserva. Tivo la pelota. Esta temporada vive la pasión con las bases llenas. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton. En camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señores de Tribunépolis, yo no sé la verdad quién hace el mejor jugador porque Michael Jordan fue muy bueno con los Juegos de Chicago. Kobe Bryant, ni se dice. Pero LeBron James, tanto con los Magic como con Miami Heat como con los Lakers, hace muy bien. De hecho, LeBron James va a salir del punto de la NBA y también será. Entre los días, se sabe quién fue mejor. ¿Quién fue mejor que el Juegos? LeBron James. Señores de Tribunépolis, los medios de ayer perdieron a J.D. Gron de Bernardo porque él firmó un contraequipo. Pero no me han sorprendido firmando a J.D. Bernardo. Quiere decir que los medios perdieron un buen lanzador, pero aquí dieron un lanzador. Bueno, también Keddi Gron, un tipo saiyón, pero Bernardo no es segundo de nadie. Sin ganas de fuñir. Las críticas que buscan lo justo, lo lógico, en Tribuna Deportiva. Seguida de la Tribuna Deportiva. En verdad, perdón, de la buena República Dominicana porque en Lidon habrá jugado a Licea, tanto hoy como mañana. Pongan sus asientos, tomen con palomita de maíz, sus chocolates, sus traguitos, porque Licea estará jugando hoy y mañana en República Dominicana. Lactancia es más que un alimento, es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros seis meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los seis meses hasta los dos años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Junto a la brisita navideña, llegaron las jornadas diarias de Primero Tú. Con asistencia médica y asistencia alimenticia para miles de dominicanos como tú. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad. La brisita navideña llegó con el menú tradicional dominicano de Navidad y con el doble de raciones de comida diaria a los comedores económicos para que este diciembre sea el mejor regalo. Primero tu familia, primero tu alegría. Primero tu Navidad. Y ahora sí, en Dominicana, la pasión, se nota la clara, la sacamos del estadio. No paramos, le metemos con ganas. No frenamos, coronamos, coronamos. Esta temporada vive la pasión con las bases llenas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. El campo corte, ya está donde firmó. Con los filles de Filadelfo, 300 millones de dólares y 11 años. La verdad que los filles con Harper, que tiene buen salario y está donde él. La verdad que sobrepasan los 100 millones de dólares en contrato. Estos son los filles de Filadelfo. Señores, ahora hablemos de fútbol en Tribunal Deportivo. ¿Por qué va a ser? Pasó a cuatro de finales ahora porque venció a Corea del Sur con goles de Neymar. La verdad. Brasil sigue muy bien en cuatro. Señores de Tribunal Deportivo, yo me he quedado al final del día de hoy. La verdad para mí, Hansel Díaz Martí, más que un lujo, un placer compartir con ustedes. Por favor, sean conmigo con Tribunal Deportivo L.D. y siempre en los deportes junto conmigo. ¡Hasta luego, joven! La lactancia es más que un alimento. Es también protección. Alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros seis meses de vida y combinar la lactancia y la alimentación sólida desde los seis meses hasta los dos años reduce los riesgos de contraer enfermedades. La lactancia es un acto de amor. Un mensaje del INAIPI, la OEI, UNICEF, Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Y ahora sí En Dominicana La pasión Se nota la clara La sacamos Del estadio No paramos Le metemos con ganas No frenamos Coronamos 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 Van Reserva Te hace sentir bien y lucir mejor Elaborado con las mejores telas del mercado Que se ajustan a tu cuerpo Y te hacen ver elegante Cut Cotton En camisetas, camisillas y polos en blanco Y colores para niños y caballeros Con tallas para niños desde 2 al 16 Y los adultos desde small hasta XL Búscalo en las principales tiendas del país Cut Cotton Es un producto de M González Y compañía Cada una Ya 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 Gracias.